Buenos días, nos ponemos en contacto con ustedes junto a la doctora Karina Feldman, directora del hospital, para darles la información de que el último caso sospechoso de COVID-19, que se llevó a analizar en el laboratorio central, se nos ha comunicado que el mismo es positivo. Es un paciente proveniente del Chaco, que viajó a Rosario y cuando volvió a su domicilio se constató en la entrada que estaba febril y por eso se ingresó. Es un paciente de 35 años en muy buen estado general, sin síntomas respiratorios, que respondió muy bien. Se realizó un hisopado, en donde dio que tiene una muy baja carga viral. En todo momento se han tomado todas las medidas de precaución y de protección para todos los equipos de salud, evitando cualquier tipo de riesgo. La idea es que este paciente, al encontrarse en muy buen estado general y teniendo el alta clínico, vuelva a su lugar de origen. Nuestra principal intención es mantener informada a la comunidad y por sobre todas las cosas, advertir que más que siempre, aún ahora que tenemos la confirmación de este caso, tenemos que cuidarnos, tenemos que respetar absolutamente todas las medidas que están dispuestas y es fundamental para que el virus no contagie, entonces que nos quedemos en casa, que tomemos todos los recaudos como el uso del barbijo, que también estamos promoviendo y que nos cuidemos para poder cuidar al otro y para que en esta comunidad podamos seguir viviendo de la mejor manera posible.